Con esta invitada amiga de todos nosotros, amiga de una radio que ustedes ya conocen, Lluvia Vega, que la verdad tiene una voz impresionante, y pues ya nos platicará de qué está haciendo, qué está haciendo el día de hoy, pero mientras tanto, Miquela Lluvia, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos, gracias a Dios, echándole ganas, contentos con la nueva música que estamos sacando, y pues no. Contenta, contenta, oye, ¿estás allá en Ciudad Juárez? Sí, aquí estoy. ¿Cambiaron de horario ustedes? No cambian de horario. No, nosotros cambiamos este domingo, ahorita estamos a la par. Ahorita estamos a la par, ¿verdad? Y luego ya tienen que cambiar igual como Estados Unidos, cambian una semana después que nosotros. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces ya vamos a, ya te vamos a llevar otra vez una hora. ¿Sí es así? Andale, exacto, pero ahorita estamos exactamente igual. Pues muy bien, pues qué bueno, qué bueno que estamos ahorita a la par. Señoras y señores, los sobrevivientes de una radio, y pues tenemos un programa muy padre, como les decía, porque está con nosotros Lluvia, Lluvia Vega, y estuvo en La Voz, La Voz México, y estuvo en La Voz Estados Unidos, ya hemos platicado de eso con ella, de todos modos. Pues vayan comentando, váyanos platicando, que no conozca a Lluvia, pues les invito a que la sigan, nos va a decir su red más adelante. Métanse a su red, métanse a su canal de YouTube, y vean la música que tiene, aparte de que vamos a platicar del sencillo que está lanzando precisamente, un sencillo padrísimo, y que vale mucho la pena escuchar. Pero ya está con nosotros nuestra querida Lluvia, les recordamos las redes sociales, nosotros estamos como una radio, en todas las redes sociales, estamos como una radio MX, en Twitter, en YouTube, inclusive en TikTok, y aquí en Facebook, pues bueno, estamos como una radio también, una radio, para que compartan por favor esa transmisión, y estén pues con todos nosotros en unos momentitos más. Estábamos esperando a Yasmín, estábamos esperando a Leo, creo que los agarró por ahí el tráfico, un embotellamiento, literal, que era bueno, viernes. No hay allá, ¿verdad? Y acá ya ves, en viernes es peor, pero pues bueno, ya estamos con todo. Me creía, yo me estás compartiendo mientras, ¿verdad? Sí, estoy justo, por eso estoy así como que de ladito. Sí, sí, sí. Pero aquí estoy. Qué bueno, me parece muy bien. Hay que compartir en las redes sociales. Hay que compartir en las redes sociales, mientras tú estás compartiendo, yo igual déjame abrir acá. Ahí, estoy con el volumen. Ahí, 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 ¿te oíste? Déjame un volumen. Perfecto, ya están entrando ya los mensajes. Oye, la gente te quiere mucho, ¿por qué te quiere tanto? Ay, no sé, no sé, pero es para todos. Oigan, vamos a platicar el tema del día de hoy, es no tiene nada de malo. ¿Y qué? ¿Qué no tiene nada de malo? Por ejemplo, no tiene nada de malo, este, no sé, se me ocurre, ser pelón. No tiene nada de malo ser pelón. No tiene nada de malo, este, vestirte como yo te guste. No tiene nada de malo ponerse una camisa de flores. ¿Cómo ves mi camisa de flores, este, mi querida Llovia? ¿Está bonita? Mira, mira, es tipo, tipo Magnum. ¿Te acuerdas de Magnum? No. A ver, sí, me hiciste sentir bien rupo. ¿No sabes quién es Magnum? ¿Nunca viste la serie de Magnum de Tom Selleck? Que era, era un, este, un cuate allá en Miami. Era como un, este, un detective. Y andaba siempre en su carro convertible. Y se ponía puras camisas floreadas. Pero no, hombre. No, pues si estás bien chavita. Qué triste. La voy, la voy a ver, la voy a buscar. Sí, no, no, no. Pero bueno, no tiene nada de malo, señoras y señores. No tiene nada de malo, por ejemplo, querer estar solo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, mi querida Llovia, que tú digas, yo quiero estar sola. No quiero, este. Sí, claro. No estar con una pareja, o no estar en una fiesta, o no estar, este, o no estar para nadie, ¿no? Hay muchas veces que la gente dice, no, quiero estar en el WhatsApp y lo voy a pagar, me vale. Normalmente, yo coincido mucho con ese tema, porque hay muchas cosas que, ya sabes que a veces la misma sociedad te lleva a que es que tengo que hacer esto, tengo que estar en esto, tengo que, si no, este, no encajas, ¿no? No encajas en la sociedad, en ciertas, con ciertas amistades, con ciertos grupos. Y la verdad es que a veces a mí no me gusta seguir los patrones. Y como acabas de decir, por ejemplo, yo ahorita estoy felizmente soltera y no tengo, te lo juro que estoy, que no quiero estar con nadie. ¿Te sientes contenta? No, ahorita estoy feliz. Sí, estás contenta. ¿No? Es que, oye, eso que estás diciendo también es como un estereotipo, ¿no? Este, oye, ¿por qué estás soltera o por qué estás soltera o cómo puede ser? Y me imagino que a ti en ese ambiente igual de, pues, el canto, la artistía y todo eso, siendo una mujer, pues, guapa y tan bonita como tú, no solamente en el físico, sino eres una mujer linda, este, tu carácter, tu forma de ser. Me imagino que cada rato el típico, el cuate que te quiere ligar, ¿no? Oye, ¿y por qué, por qué eres tan guapa y soltera? ¿No? Eso es lo típico que te dicen. Sí, sí, típico. No, lo peor del caso es que piensan que con esas frases es la que más que van a conquistar. Sí. No, error, error. Esa sería una de las peores frases, ¿verdad? Fíjate, luego hay que platicar de eso. Las peores frases para conquistar, porque luego sí, de veras que... Oye, ahí ya tienes otro tema, está genial ese. Ahí está otro tema, sí. No, 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 no. Lo peor que puedes hacer para conquistar a una mujer, y entre esas hay frases y muchas cosas que luego uno hace, ¿no? Pero, este, acompletando esta idea que tú estás comentando, sí es cierto eso, ¿eh? Este, no tiene nada de malo que no tengas pareja, y no tiene nada de malo que si tienes la pareja, y si no quieres tener hijo, no tiene nada de malo también no tener hijos, ¿no? Porque muchas veces, ¿y para cuándo el hijo? ¿no? Ese es otro punto. Típico, 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 a mí también me trae loca con eso, es que deberías, deberías estar, tener un hijo yo, pero ¿por qué? Es que para que no esté sola, le digo, ¿qué tienes que ver? O sea, ah, no, me dice, para que te cuide de grande, y le digo, o sea, que tener un hijo es tener una niñera de, de, para, o una, un enfermero ya cuando seas tú grande, le digo, no, claro que no, no tiene nada que ver eso. Entonces, sí son, pues, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que esté soltero, que no quieras tener hijos, que no quieras ir a una fiesta, que no quieras tener redes sociales también, porque fíjate que yo me rehusé por mucho tiempo, o sea, estaba en las redes, pero también como que no me gusta, y, o sea, igual sigo sin estar tan dependiente de las redes sociales, ¿no? Pero, sí, o sea, sigues el patrón de, de algo que, que la sociedad te, te va casi, casi obligando, ¿no? Sí, sí. A entrarle. Oye, ahorita que dices de las fiestas, mi querida, yo vi a qué pasa igual cuando es una fiesta familiar, y ya sabes que va a estar la tía, o va a estar el primo, y de repente, pues, a lo mejor no te cae muy bien alguien de la familia, pero, sin embargo, bueno, pues, tú vas, porque quieres, obviamente, porque quieres ver a la tía, que si te llevas bien, o tu abuelita, o simplemente, pues, porque quieres pasar un rato agradable. Pero, pero cuando no tienes ganas, por lo que sea, porque te sientes triste, porque estás deprimido, porque, o simplemente porque no tienes ganas, muchas veces, ya trabajé, trabajé mucho el fin de semana, y este, y toda la semana llevo trabajando, me imagino que ahorita tú ya tienes trabajo, después de que ya estábamos en semáforo verde, casi toda la República Mexicana, después de la pandemia, y has de tener mucha chamba, y de repente dices, yo no tengo ganas de ir a una fiesta, eso también no tiene nada de malo, ¿no? Mucha gente va por compromiso. Sí, la verdad es que tengo varias amistades que me dicen, es que yo un día siempre te invito, y nunca quieres, y qué mala onda, y a lo mejor sienten que, que soy mi sangrona, o no quiero salir, pero, es como tú dices, a veces no tengo ganas, y cuando empiezas a trabajar, y ya te saturas, lo que menos tienes ganas es de salir, o sea, dices, este día que tengo libre, quiero estar en mi casa, quiero estar a gusto, y a mí me pasa muy seguido eso, o sea, antes de la pandemia siempre era así, oye, ¿por qué no quieres salir? Estoy cansada, ¿no? Claro. Y sí, me he perdido de muchas fiestas, y me he perdido un chorro de cosas, pero estoy bien, estoy contenta con eso. Oye, ya sé otra, otra que aplica contigo, perfecto, no tiene nada de malo que cuando ya estás en la fiesta, y te dicen, André, que cante lluvia, me imagino que eso también es típico, que cante lluvia, el que canta bonito siempre lo avientan, y también no tiene nada de malo decir, no quiero cantar, ¿no? La verdad es que sí, es típica, y la verdad es que antes a mí me daba pena decir, ay, van a decir que estoy bien sangrona, o algo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no tengo ganas, o sea, tengo ganas de salir a divertirme, no a divertir a la gente, porque en cierta forma es mi día libre, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que me dijeron, antes era de, es que me siento mal, y es que me siento mal, después dije, no es cierto, no me siento mal, simplemente no quiero cantar, pues la gente piensa que porque soy cantante, todo el tiempo quiero cantar, no es cierto, no todo el tiempo quiero cantar, no es verdad, o sea, es mentira, no hay días que no tienen ganas de, ni de escribir, ni de, hay veces que ni siquiera escuchar música, o sea, necesito un silencio total, y estoy feliz, y después, otra vez, ¿no? Ya escucho, vamos, y que lo que tú quieras, pero sí me pasa muy seguido, y también vuelves de, ay, que hay gente tan sangrona, y no sé qué, y no vea, en mi fiesta, acaba de pasar mi cumpleaños. Sí, muchas felicidades. Y mucha gente me dijeron, muchas gracias, me dijeron, pues yo los invité, ¿no? De, ay, vamos a hacer una fiesta, ay, vas a cantar, y yo así de, eh, no, es karaoke, todo el mundo canta, todo el mundo me va a cantar a mí, no les voy a cantar yo a ustedes, o sea, piensan que hago una fiesta de cumpleaños para mí, y yo voy a cantar, pues no, obviamente no. No, pues no, pues no, oye, hablando así, la neta, la neta, mi querida, yo ya, cuando haces una fiesta como esa donde, donde hay karaoke, y pues la verdad es que hay gente de repente que canta muy bien, pero hay gente que no cantamos muy bien, a lo mejor de repente nos entonamos, pero pues digo, no, no estudiamos tanto. ¿Qué pasa cuando alguien pasa de tu, de tu gente, tus invitados que cantan del nabo y tú así como que, no te dan ganas como de bájate o de corregirlo o algo? No, la verdad, no, 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 o sea, es que yo entiendo cuando es un karaoke, es un karaoke, es para que la gente se advierta, ¿no? Normalmente cuando hago o voy a algunas reuniones, normalmente participo en los karaoke si es, son reuniones, no de salir a un karaoke, a un lugar donde ponen karaoke, eso no me gusta, pero cuando es en privada es porque sí tienes la confianza, entonces la gente que está ahí no se va a cohibir porque yo estoy cantando. A mí me daría pena, a mí me daría pena que tú cantes primero y luego canta yo, sí me daría pena. No, mira, fíjate, en mi cumpleaños tuve que cantar yo primero porque nadie quería cantar, pero no canté una canción... ...ranjera, o sea, algo, no, no, canté una canción que a mí me gusta, es más, ni me nace, o sea, no es de una canción que yo me esté de memoria, canté una canción, una baladita, una canción así muy leve, es más, muy, muy tranquila, y ya, después cantó mi mamá y ya empezaron ahí, ya empezaron a cantar. Obviamente las personas que no, que no son cantantes, pues si no quisieron cantar, nomás una o dos baladitas que dijeron, yo sí canto, pero porque estaban ya entonaditos, ¿no sabes? Con tequilita y todo, pero yo les decía, cante, o sea, no pasa nada. Digo, pues por eso, digo, obviamente voy a invitar a mis amigos que cantan y a los que no cantan también, pero pues es un carioque, no es de que vamos a tener una competencia, ¿no? Claro, no, 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 pues si es una competencia, pues tú nos arrasas a todos. Oye, déjame ir aquí con las saludos rápidamente, mi querido yo, y seguimos ahorita platicando. Claro, sí. Guille García dice, hola, muy buenas noches a todos, pone muchos corazoncitos. Pili Gerre dice, qué linda invitada, qué, qué, este, qué dice. Bueno, qué linda invitada, increíble, te pone, te pone florecitas. No te entendí, mi querida Pili, pero este, pero me imagino que ya la has escuchado cantar, que hiciste, qué cantante tan bonita. Carmen Barreras, hola, buenas noches, Lluvia, maros saludos, qué bueno que estás con nosotros, Carmen. Ani, analísima, analízame, Lluvia, qué lindo nombre, mira, le gustó tu nombre, Lluvia. Roger, Happy Friday Survivors, mi querido Roger, me imagino que ya estás en casa, compadre, con cuidado. Pili dice que ella estuvo en el programa pasado y es, dice que eres una súper artista, gran ser humano y una gran mujer. Gracias, muchísimas gracias. Besitos y bendiciones a donde te encuentres. Ani, hola, guillecita, bueno, ya sabes, saludan ahí entre todos. Oigan, vayanos platicando también ustedes qué es lo que ustedes piensan, que no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo, como habíamos dicho, no, no tiene nada de malo, por ejemplo, mi querido Roger, no tiene nada de malo que tú me estés y se rueza, light. No lo vemos bien, mucha gente no lo vemos bien y bueno, pero pues no importa, no tiene nada de malo. Ani dice, embotellamiento de tequila seguramente, sí, claro, embotellamiento de tequila, no lo dudo ni tantito, haciendo referencia a que Leo no llegó y este, no, Leo sí andaba trabajando, pero creo que sí, este, andaba en una comidita por ahí está, Yasmín, pero bueno, aquí estamos, no pasa nada. Lucy, Lucy dice, wow, me encanta que seas clara y sincera, eres genial amiga, por eso me encantas. Ay, muchas gracias. Dice que eres única. Ay, gracias. Pues no sé si sea única, pero pues al menos la sinceridad antes. Valeria Fortes, buenas noches, hermosa amiga como siempre. Javier Martínez, saludos amiga. Yo diría, fue un placer tenerte el miércoles. Pili, Pili dice que cantas increíble, eso es a lo que se refería. Gracias, Pili. Y luego, pues yo no traigo lentes, Pili, pues por eso, no te entiendes, no creas que, sí. Ya tengo, ya tengo vista, este, debe ser una pela de esa. Este, ¿quién más está por aquí, por aquí, por aquí con nosotros? Irene, Irene. Y bueno, que te quiero oír cantar, este, sí, bueno, no es bohemia, ¿eh? No es bohemia, mi querida lluvia está el día de hoy como invitada. Sí, vamos a platicar también de tu, de tu nuevo sencillo, que yo ya lo escuché. Está bastante padre, si lo podemos reproducir ahorita, aquí en el YouTube lo vamos a reproducir. Este, me está, me estás conquistando, se llama. Me estás conquistando. Me está conquistando, y lo padre aquí, mi querida lluvia, es que tú lo escribiste, escribiste esta canción, escribiste este sencillo que ya lanzaste, de hecho. Ya está, ya está en YouTube, yo ya lo vi en YouTube, ahorita, ahorita lo vamos a reproducir. Espero que se, que se reproduzca bien, porque ya ves que de repente, este, con, con el internet, y el Zoom, y el Facebook, y todo eso, se puede trabar, pero vamos a reproducirlo en unos momentitos más. Y, pero platícanos de esta canción, porque tú la escribiste, pero la escribiste hace, hace tiempo. Sí, fíjate que es una canción que ya tengo, no sé, más de dos años, yo creo que escribí la canción. Y, bueno, y sobre todo me preguntan mucho si se refiere a alguna razón en específico, ¿no? Que, que a lo mejor estaba deprimida o algo. Yo creo que fue de todo, o sea, de todo lo que he pasado en mi vida, de todo lo que llega un momento, un ser humano a vivir, referente a algo de la muerte, ¿no? O sea, que hayas vivido algún acontecimiento referente a la muerte, ya sea que si te murió alguien, obviamente a mi familia, este, ese tema también es parte de, cuando te sientes también triste, cuando estás muy deprimido, cuando hay gente que de verdad se asusta tanto en una situación que llega el momento que hasta, a empezar en un suicidio, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, por supuesto. Entonces, tú, tú empiezas, entonces empieza muerte, a conquistarte, empieza a conquistarte porque, porque te quieres morir, porque quieres estar, ya sea con esa persona, o porque no puedes con tus problemas, entonces estás triste de una u otra forma, y entonces llega la muerte, por cualquier día, y ahí estás siempre a un lado, porque nosotros nunca sabemos, como he comentado, no sabemos en qué momento nos vamos a ir. Entonces, a veces no sabemos disfrutar la vida. Sí, es cierto. No sabemos disfrutar la vida, y empezamos con esos pensamientos, con esa tristeza, y la muerte ahí está, susurrando, pues, diciendo, ah, caray, déjame ver, ¿no? A ver cómo te conquisto, y también, en la parte en la que le pides a Dios de, quítame esos pensamientos, porque también no me quiero morir, o sea, estás de acuerdo que una, pues, tienes una rachita de, ah, me quiero morir, y de repente dices, no es cierto, o no. O sea, fue como que un momento de tristeza y se acabó. Entonces, bueno, es como que todo, puedes buscarle de todas las maneras. El chiste es que la muerte siempre está presente en nuestras vidas, y hay que saber cómo sobrellevar este tema. Hay que saber ser amiga de la muerte, y no tenerle miedo, ¿no? No es que, o sea, tarde o temprano todos nos vamos a morir, pero siempre con un respeto que le tengas a la muerte, y que también sepas valorar tu vida, ¿no? Claro, sobre todo. Como una bonita tradición mexicana, pues, obviamente, hago referencia a la muerte de forma de Catrina, porque a mí siempre me ha gustado todo lo que es lo cultural mexicano, y yo tenía ganas de introducir en alguna canción o video, esta época del año, que es el 2 de noviembre. Y te digo, ya se me han pasado unos años que yo quería sacar la canción y no se podía. Y luego llega la pandemia y no se pudo. Entonces dije, no me importa lo que me tarde, pero quiero sacar el tema en esa época, y ya se dio. Y la verdad es que a mí me encanta la canción, la gente que lo ha escuchado le ha gustado, y como les he dicho a todos, vamos a tratar de hacer la vida, a lo mejor ya no ahorita, pero es una canción que va a pasar, que cada año va a hacer referencia al 2 de noviembre. Entonces, poco a poco la podemos hacer fuerte la canción para que sea también un ícono mexicano. Eso estaría excelente. Digo, tú sabes que más vale, hay que visualizar para que se hagan las cosas. Claro, hay que manifestar. Oye, vamos a intentar reproducirlo, mi querida Llovía. Espero que no se trabe, porque tengo ahorita muchos recursos en la computadora, pero yo creo que no hay problema. Déjame ponerla aquí y compartir. Precisamente estoy ahorita en tu canal. Ahí avísame si ya ves aquí tu canal. Ahí debes de visualizar. Le brinqué un poquito para que no se vea. Ah, pero ¿sabes qué? Espérame tantito, porque necesito ponerle también sonido. Necesito ponerle sonido. Mira, va llegando León. Lo que llega, León, saluda. Déjame ponerle aquí. Nada más esto del sonido. Oh, 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 oh. ¿Qué pasó, mi querido Lito? ¿Cómo estás? Oye, bien. Aquí corre, corre. Corre, corre. ¿Cómo está, lluvia? ¿Cómo está, Almaro? ¿Cómo está? Oye, estábamos aquí. Está llegando tarde. Está llegando tarde. Sí, como dirían hoy. Si es llamado, tienes falta. Sí, oye, deja que pase el de los tamales, porque le gané. Oye, mientras pasa el de los tamales, voy a intentar ya reproducir el video de lluvia. Y ahorita regresamos. Si quieres, si quieres, muteate. Y este, nada más lo que quiera ver es si se oye. Se oye, pues lo voy a poner reproducir. Parece que no se escucha. Parece que no se escucha. Creo que no se escucha, ¿verdad? No. No, no se escucha. No, pero se ve bien el video, ¿eh? O sea, ya lo vi y la producción. No, el video estaba buenísimo. Sí, es lo que estábamos platicando con lluvia. Bueno, ahorita, mientras le busco, mientras le busco, mi querido León, estaba platicando lluvia precisamente del video. Sí. Y aparte tiene poquito que lo grabase. ¿Cuándo tiene que lo grabar, mi querida lluvia? Ay, ¿qué será? Lo empezamos a grabar empezando de octubre. Empezando octubre lo grabamos. De hecho, fueron como tres, cuatro sesiones del video que hicimos. Fuimos varias veces hasta allá. Porque lo queríamos hacer como a la luz del atardecer. Entonces, es poquito el tiempo que tienes para grabar varias cosas. Y, pues, ahora le vamos a... O sea, tuvimos que ir varias veces, la verdad, para poder completar todo el video. Pero está muy padre, muy padre, la verdad. Se grabó con, pues, obviamente con gente aquí de Ciudad Juárez, con amigos. Que le mando un besito enorme para Mike Digital, que es el que hizo y grabó y he visto todo el video. Este, para Giovanna Saucedo, que es la muchacha que me maquilló. La que me hizo la Catrina, sí, bien padre. Y obviamente... Ah, te quedó súper bien, ¿eh? Súper, súper. Quedó muy bien. Fíjate, yo estaba viendo a la Catrina. ¿A tu mamá también participó en el maquillaje? Ah, es que mi mamá me hizo todo el best party. O sea, ella hizo todo el best party. ¡Oh! La corona y todo. Por eso quería mencionarla. Ah, bueno. Oye, pues, muchas felicidades a tu mami que hizo... Contigo. Y ahora en estos... Y se la recogió bien padre, ¿eh? Esto quedó padrísimo. El tema del vestuario. A mí me gustó. Yo vi la Catrina, tus fotos, vi tu sesión, vi el video y todo muy bien. A mí me gustó bastante. Felicidades a tu mami que siempre está ahí contigo. Siempre está apoyándote. Siempre está ahí. Eso está padre, ¿eh? Y sus TikToks y su YouTube y todo. O sea, la red social ya es una experta. Sí, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Yo ahorita... Bueno, yo creo que sí está viendo el en vivo mi mamá siempre. Bueno, tengo muchos fans, pero la fan número uno siempre va a ser mi mamá y ella está conectada. Y está en su cuarto viendo el video. Además, además... Oye, pues es que la verdad es que no la encuentro y no quiero quemar aquí. Pero alguien debía entrar hoy y debía de reproducir el video. Esa es la cosa. Oye, sí. Pero no ha llegado. Y este... Y se ve el video, pero no se escucha. Y ya le busqué, le estoy buscando aquí, le estoy picando. Bueno, pero en cierta forma es una probadita para que la gente que le llame la atención, que diga, oh, a ver, déjame ver. Eso sí, eso sí. En el canal. Oye, no, pero qué lástima, qué lástima que no se escucha, mi creyente. Porque la verdad es que está muy, muy bonita la canción. Está muy bien arreglada. El video está padrísimo. Ponemos un poquito, aunque sea el puro video, y nos vas platicando cómo lo hiciste. Claro, claro que sí. Ok. Sí, sí, sí. Ahí está. Aparte del maquillaje, está extraordinario. Yo lo que quiero que vean es el maquillaje. Bueno, cuando estoy así normalita, yo me maquillé solita. Pero mira, te digo, cuando sale la Catrina con este velo, es la otra muchacha. Que ella fue la modelo, pues, ¿verdad? Cuando yo salía junto con la Catrina. Y ese maquillaje, a mí me encantó. Es espectacular. Anduve buscando muchos, muchos tipos de maquillaje. Y quería, ya ves que hay muchos de Catrina que son, pues, diferentes, muy coloridos, ¿no? Pero sí quería que fuera más de un solo color. Precisamente porque el vestuario, pues, es todo dorado. Las flores tienen una onda así muy guinda, amarilla, dorado. Entonces dije, hay que buscarle colores así. Y mira, pues, ahí están las ruinas de ahí que se ve. Yo te lo juro que yo cuando fui ahí en Tamalayuca, es un lugar que toda la vida yo decía, bueno, pues, es pura arena, ¿no? O sea, todo el desierto de aquí de Chihuahua. Y yo dije, pues, no más es eso. Nada, hasta me encontré que hay un lago ahí. Yo ni sabía. Oye, no, y aparte es un lago padrísimo. Se ve muy grande. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer este video, mi tía, Llovia? Porque mucha gente luego no sabe. Ve, ay, ay, qué padre está el video. Pero es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Claro, y luego también, fíjate, siempre hay de que faltaron cosas. Entonces, tienes una idea y de repente, es que faltó esta escena, es que faltó o no quedó o por las, porque digo que como jugamos mucho con la luz del atardecer, entonces, a veces que quedaba menos valiosado, este, no sé, problemas, ¿no? Ya sabes que siempre, y por eso tienes que tener muchísimas tomas antes de, de, pues, de entrar a edición, ¿no? Editar. Pero, gracias a Dios, digo, o sea, sí, hubo muchas cosas padrísimas en el video que a mí me encantaron. Y, pues, yo lo disfruté. A mí me gustó. Fíjate que mucha gente dice que estás muy triste en el video. Le digo, bueno, pues, a eso se refiere, ¿no? O sea, la canción habla de un tema y, pues, hay que interpretarla de esta manera. No es de que esté en ese momento bien triste, ¿verdad? No, pues, la verdad es que está padrísimo. Está padrísimo. Lástima que se nos, se traba, ¿no? Se disfruta. Este, les digo que, bueno, es el recurso de la, una misma computadora que está haciendo todo. Pues, eso es finalmente lo que sucede. Pero, disfruten el video. Está en el canal de Lluvia. ¿Quién me quiere ayudar? Y les voy a decir ahorita cuál es su canal. Claro que sí. Lluvia Vega Music. Estoy ahí como para que se suscriban a mi canal de YouTube. Y, este, dejen algún comentario y compartan el video. Lo que invito a la gente es que lo compartan. Si les gustó, obviamente, pero yo sé que les va a encantar el video. Que compartan el video a todo el mundo, a cada contacto de los que tengan. Precisamente para que se dé a conocer la música, ¿no? De, de, de nosotros, los artistas. Y, y crecer, ¿no? O sea, como siempre he dicho, sin, sin todos ustedes, nosotros no somos nada. Y, y, y les pido que compartan esta música. Es música hecha con mucho corazón. Con, eh, con mucha entrega, con mucha pasión. Con mucho respeto también. Y, y aparte, pues, es una canción de ahí también. Y, y antes, una canción antes que sacamos, que fue la de Te Gusto Bonita. Que nomás sacamos el audio. Que también está en plataformas. Eh, también estamos grabando la, la versión ya de mariachi. Y, y también, maybe, a lo mejor sacamos también ya el, eh, un videotip de esta canción. Pero en versión mariachi. Este, y pues seguimos haciendo música. Y, y a lo único que les pido es que compartan, compartan, eh, esta canción. Eh, y que también ya sean plataformas digitales. Y cuando hagan sus videos, hagan algún TikTok, pues también pongan ahí mi música. Claro, sí, sirve mucho. No tiene nada de malo apoyarlo. Lo bueno, al contrario. No tiene nada de malo. Y digo, no tiene nada de malo porque es el tema del día de hoy, mi crío Leo. Y hay que compartir y compartir lo bueno. Y más cuando es bueno y cuando es extraordinario como la música de lluvia. Eh, la voz de lluvia que ya ha estado con nosotros aquí cantando. La verdad que hay que apoyar. Yo siempre les digo, hay que apoyar lo, lo nuestro. Hay que apoyar lo mexicano. Y más el, el tipo de música que tú cantas que es regional mexicano. Que está ahorita tomando mucho auge. Y está, este, pues, eh, creciendo, ¿no? Cada día más y más. Entonces, hay que apoyar, hay que compartir. Métanse a lluvia vega music en todas las redes. Y ahí van a encontrar a lluvia. Y aparte tienes material muy, muy bueno y muy, muy divertido. Ya también te vi en TikTok. Y también tienes ahí material bastante divertido. Con tus perritos, ¿no? ¿Cuántos perros tienes, lluvia? Tengo cuatro. ¿Cuatro perros? Sí, hace poquito, en este año se me murió un, el más viejito, el que era de mi mamá. Este, tiñito se nos murió, pero, pero ahí está. Ahora sí estuve en la ofrenda también ya él, junto con mis otros perros. Pero ahorita tengo cuatro, tengo cuatro. Mi camellia, mi flacucho, mi negrita y mi ojito. Oye, ¿no tiene nada de malo tener muchos perros? No, 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 no. No tiene nada de malo tener perros en vez de hijos. No tiene nada de malo, claro. Oye, ¿y no tiene nada de malo que de repente se duerman contigo? Me imagino que de repente se duermen contigo. No, todas las noches se duermen contigo. Sí. Mi mamá, es lo que mi mamá dice, ¿qué lluvia por qué te duermes con tus perros? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Al contrario, te lo juro, fíjate que yo siempre he padecido un poquito de, bueno, he tenido insomnio y he tenido en algún momento de mi vida ataques de ansiedad también. Entonces, el tener a un perro cerca de ti te ayuda mucho. A relajarte. Yo cuando a veces siento algo, estoy intranquila y no puedo dormir, yo agarro a mi perrita y la abrazo, ella le vale tres cagotes, ¿verdad? Pero yo la agarro, o sea, te lo juro que cuando siento como ansiedad, como, sí, que no puedo dormir, yo agarro y la masajeo y le hago así, como que me relaja, ¿sabes? Claro. Ya ves que puedes cerrar de esas, hay jueguitos como bolitas que estás ahí para relajarte. Bueno, yo agarro a mi perrita y le hago así, ya la acaricio, la acaricio y ya. Es una catarsis, la verdad es que es una catarsis. Yo tengo tres perros y los tres duermen en mi cuarto, pero tengo una que es la que se sube. Los tres son pastor, pastor alemán, imagínate, son perros grandes. Son perros grandes, pero la hija, o sea, tengo el papá, la mamá y la hija, los demás hijos los regalé. Pero la hija, esa es la consentida y aparte esa es territorial, aparte no deja de ser con los papás. Entonces la noche primero se sube y se quedan los pies, se encuentran mis pies, hecha así como bolita. Pero nada más la volteo a ver y ya me está viendo los ojos y le hago nada más así, le rasco al lado de mí y solita es así como, este, como gusanito se me acerca. Y como tú dices, o sea, yo la abrazo y es una catarsis de los dos, ¿eh? Yo me quedo dormido, yo me quedo dormido abrazándola. Ya al rato se mueve y ya me muevo y todo, pero es este, me la cuchareo. Inclusive me he platicado, me cuchareo a mi perrita, sí, sí, sí. Sí, la verdad, yo también, yo duermo con dos, de los cuatro, dos se duermen en mi cuarto, pero la más chiquita, ahora sí que mi hijita, mi bebé, esa es la que se duerme conmigo. El otro tiene su camita ahí abajo y no, también no, no deja que, a veces él sube así como que quiere, quiere subirse y no, la otra, no, no, y no la deja. No la deja, no le deja así. Sí, no, no le da chance ni que me salude. No tiene nada de malo, mi querido Leo, ¿de qué te acuerdas tú, mi hermano? No tengo, no tiene nada de malo, fíjate, aquí te tengo unos puntos y a ver si están de acuerdo y si quieres ahorita vamos con la gente porque ya vi que por ahí puso el querido Roger que no tiene nada de malo ser gordito. No, claro que no tiene nada de malo. Lo único malo de ser gordito es que sí puede ser contraproducente para la salud. Hace muchos años, no sé si ustedes se acuerden, pero hace muchos años se tenía la idea de que hay el niño gordito, mira qué sano, porque está muy gordito. Ya aprendimos mucho tiempo después que no, no es sano, pero sí no tiene nada de malo ser gordito. Otra cosa de las que no tiene nada de malo a ver si están de acuerdo es decir no, decir no, no tiene nada de malo cuando no quiere hacer algo. ¿Ustedes qué opinan? Ay, sí, yo tuve que aprender a lo malo. Sí, porque hay veces que siempre, siempre dices sí, es que tú siempre dices sí y a todos le dices que sí y a veces no tienes ganas o a veces no quieres, pero a veces te da pena o por compromiso y dices sí, sí, está bien, sí, está bien y no, uno tiene que aprender a veces a decir no, porque no quiero. Claro, así ya lo has dicho tú, ahora sí, ya si hay algo que tú no quieres decir, dices no. Sí, sí, ahora sí. Tú, mi querido Leo. No, no, perdón. Tú, Leo. No, igual, o sea, lo mismo como lluvia, este. Leo, tómate una cerveza, tómate otra cerveza, Leo. No, no quiero. Hay cosas que puedes seguir tomando, no, la neta. Y hay cosas que ya no, por ejemplo, pedir prestado, que te pidan prestado, este, ya no. La neta ya no, ya no presto dinero o ya no prestas alguna otra cosa, ¿no? Eso también, porque luego hasta se molestan porque les cobras, oye, o sea, tú vas y les cobras y se molestan y, no, y por tanto y, en fin. Ahí ya no, entre otras cosas, yo creo que poco a poco vas aprendiendo y como dice Lluvia, a la mala. Oye, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Digo, yo estoy de acuerdo contigo, que es muy difícil, este, cuando pides, cuando prestas dinero, yo de plano creo que lo prestas así como diciéndole, bueno, va, va y no me lo va a pagar, ¿no? No, ya, ya sabes que ya no te lo, bueno, hay personas que. Porque, no, sí, no, se debe de pagar, se debe de pagar, me lo prestaste en buena onda, cuando yo no necesitaba, te lo tengo que pagar porque no es mío, es tuyo y me lo prestaste en buena onda, ¿no? Yo digo que a veces es de la forma en que tú lo pides, es, o sea, si me dices, oye, me prestas o, oye, me ayudas con lo que sea, o sea, porque estoy en una situación muy difícil o algo y con lo que quieras, o sea, y luego hay gente que te dice, no, no sabes qué, no me lo pagues, aquí tienes. Ah, dices, ok, ya cambia la cosa, pero si ya lo tienes como préstamo, así de, oye, me prestas, este te lo pago mañana. No, pues es que ahí sí estás quedando súper comprometido y, pues, no. Y, ¿sabes? Hay algo que sí no definitivamente, yo digo, no, a mí no me gusta prestar mis películas, ya sé que ya no estoy usando tanto, pero es que yo tengo una colección de películas en DVD, y mis libros. Los libros, sí. No me gustan que me pidan prestar los libros porque les voy a decir que no. Sí, y no te los regresan, yo he prestado libros y ya no te los regresan. Y no sé si te ha pasado, mi querida Lluvia, pero de repente igual ya no te acuerdas luego a quién se lo prestaste. A mí me pasó alguna vez con un libro igual, este, que quiero mucho, y de repente, chinga, ¿a quién se lo presté? No me acuerdo. Si alguien me está... ¿Cómo se llamaba el libro? Conversaciones con Dios. Ah, Alita. Ah, sí. No. Alita. Y Chelita, si me estás viendo, regresa de mi libro. No, pero no fue el Lita. Bueno, no sé, igual y sí, Lita, no te hagas mensa, regresa de mi libro. Directo. Directo, no te hagas. Oye, y bueno, hablando de este medio, Miquel Lluvia, ¿has rechazado entrevistas? O sea, que has dicho, en esta, no, ya no. En esta, tampoco. O con esta persona, ya no. O con esta otra, no sé, mujer, o sea. Sí, pero sí, sí he rechazado algunas, mira, muy pocas veces, normalmente, tú sabes que las entrevistas a nosotros nos ayudan muchísimo. Pero hay veces que si tienes una situación muy específica que dices, de verdad de aquí, mire, chiste vuelvo, ¿verdad? Porque, no sé, te trataron mal o pasaste una... Como, ¿qué te pasó, Lluvia? ¿Qué te pasó? Sí, cuéntanos. Bueno, mira, no, no, simplemente... A grandes rasgos, vaya. Sí, a grandes rasgos, o sea, hace ya rato que tuve una, era una entrevista y también tenías que cantar y tenían músicos en vivo. Y entonces, hubo ahí una confusión, ¿no? Porque se malinterpretó. Más de cuenta que me dijeron, vas a cantar con nuestros muchachos y yo, ah, qué chido. Oye, pero, pues, como tú vas directo, pues, tú llegas a tal hora. Chido, pues. Y después, este, cuando yo llego, los músicos estaban enojados conmigo, porque yo vi en Mamone que no llegué a tiempo, o sea, que llegué como artista, ¿no? Entonces, yo sentí una sensación rara, ¿no? Entonces, pues, todo fue que el que nos invita es el que, pues, no... A mí me dije una cosa, a ellos no les dijo, no les explicó, o no sé, cómo lo manejó la persona que nos invitó, la del programa. Que ellos, como no les explicaron, ¿verdad? Que a mí me dijeron que llegara después. Entonces, pues, para ellos yo fui la mamona y después cuando yo estuve ahí, pues, yo me sentí mal. Y, pues, igual, platicando con alguien, este... Pues, oye, fíjate que fulanito y fulanita y se aportaron así conmigo. Entonces, pues, se enteraron y, bueno, fue ahí mi show, ¿no? Entonces, yo me sentí así de, eh, ok, no vuelvo. O sea, no fue culpa ni del grupo ni mía, sino de la persona que nos invita y no hubo una comunicación, ¿no? Entonces, de acuerdo que te dice una cosa a ti, te dice otra cosa a los otros y por eso hubo un malentendido. Entonces, pues, yo me sentí muy mal, ¿no? Y, pues, nada. Oye, eso sí lo suele pasar yo ahora del otro lado, ¿no? También dije no a dos, tres cantantes. Pero eso fue porque llegaban con una actitud muy pésima. Y eso, yo la verdad, en un artista o en un... Es que ya cuando tienes un talento y lo estás desarrollando y lo haces bien, eres artista, ¿no? Pero debes de tener esa humildad, yo así lo creo. Y cuando se portan mal con la gente, no me gusta. Entonces, sí, como en dos, tres ocasiones, a dos, dos cantantes les dije, no, ya no te voy a dar la entrevista. Pero ya vine, ya no te voy a dar la entrevista, por X y Z razón, ¿no? Entonces, es que luego la gente sí es como muy pesada. Uno fue Alejandro Fernández y otro fue Chayanne. No, pues, no pasó. No, 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 desafortunadamente ellos me hablan bien, ¿no? Le mando un saludo a Alejandro, ¿no? Gracias, me quedo a Alex. Y este, ya está mejor su papá, ya don Vicente está muy bien. Bueno, está en recuperación, está mucho mejor. Pero, este, no, lo que sí te puedo decir es que eso es lo peor, que luego son personas que van iniciando y que tengan esa actitud, creo que no va. O sea, creo que no va. No, 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 no importa quién seas. No, no, o sea, a ustedes como productores, como conductores, a nosotros como artistas, entonces siempre va a llegar un, siempre pasa algo y no aquí. Igual a un trabajo, ¿eh? Claro. O igual con la relación, ¿eh? A eso iba también, igual con las relaciones se aprende a decir no, ¿eh? No tiene nada de malo. Claro. Sí, o sea, hay cosas que son permitidas, hay cosas que son consensuadas y hay cosas que no son consensuadas y que se van a decir no, ¿eh? Así es que ahí también. Oye, vamos, vamos a ver también qué dice la gente, mi querido Lito. ¿Tienes ahí los saludos? Sí, aquí, aquí los tengo, este, a ver, vamos de volada. Nos vamos con el señor Jaime Ponce, y si acá estoy atento, enhorabuena. Muchas gracias, nuestro querido Jaime. Lucy Francisco dice, me gusta la canción porque ya la llorona, todos la cantan. Sí, oye, llorona, versión remix, llorona, este, ya sabes, ¿no? Ahorita la familia Aguilar y... En estos días me dijeron, yo anunciando este tema, ¿no? Y él me dice, lluvia, canta la llorona. Y yo, no, porque ya todo el mundo la canta. A mí me encanta la llorona. Ahí aplica la de, hay que saber decir no. Sí, sí, sí. No, ahí aplica, ahí aplica canto la mía, ¿no? Ah, bueno, claro, por supuesto, también. Sí, digo, pues, porque ya está muy cantada. No, ya, está cantada por todos. Que es, es una canción muy bonita, ¿no? La verdad, ¿no? Sí, a mí me encanta. A mí también me gusta mucho. Dice Guille García, hola, Leo, hermoso, gracias. Miquilla, guía, te mando un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros. Pili dice, Leo, qué gran gusto verte también. Miquilla, Pili, muchas gracias, te mando un abrazo, gracias por estar atenta. Dice Carmen Barreras, no tiene nada de malo tenerle miedo a las ratas, lagartijas, culebras y víboras. Estamos hablando de animales, ¿verdad? Cuanto decirte apocatas, apocatas. Sí, oye, animal rastrero. Yo pensé que iba a decir rata de dos patas. Casi, casi, oye. Dice Roger Rodríguez, no se oye. Ah, cuando pusiste el video. Sí. Que nos escuchaba. Carmen Barreras dice, querido Leo, qué gusto verte, saludos. Miquilla, Carmen, un abrazo fuerte. Hasta allá, hasta donde tú estás, te mando un abrazo, gracias. Roger Rodríguez, welcome back, Lito. Gracias, Miquillo, Roger, un abrazo fuerte, gracias. Yuli Sánchez, no tiene nada de malo llorar. O sea, eso hace que tu alma se limpie para retomar fuerzas para el día a día. Y aunque seas hombre, y aunque seas hombre. Exacto, exacto, exacto. Este aplica más en el hombre. Es que sí nos enseñaron, nos enseñaron lluvia. Yo sí escuchaba eso de chiquito, ¿eh? No llores, los hombres no lloran. Y ya nada más te tragabas la saliva. Sí, 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 te tragabas el golpe o lo que haya sido y ya. Yo no fui hombre porque, hijo, yo lloraba mucho de chiquito. Sí. Pero alguien chillona. ¿Ya no? Sí, pero ya no igual, ¿no? Claro. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Oye, y aparte los psicólogos lo dicen, ¿no? No tiene nada de malo, al contrario. Es una catarsis, inclusive es una manera de sacar todo. Oye, ¿no tiene nada de malo ir al psicólogo? ¿Por qué tal? Porque también esa era otra, ¿no? No, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. No, no tiene nada de malo. Todos tenemos issues que tratar, por supuesto. Exacto, exacto. Sí. Oye, dice. Yo le tengo otra. Yo le tengo otra. Sí. Que no tiene nada de malo decir grosería para desahogar. Yo lo digo, la verdad. Eso está bien. Porque la gente a veces dice, ay, pues es que hay veces que la gente dice, ay, ¿por qué dices malas palabras? Es que hay veces que es necesario expresarte y no encuentras la forma y con una grosería. Claro. Una buena grosería. Una grosería, aparte a tiempo, ¿no? O sea, la típica es cuando te pegas, este, vas descalzo y te pegas con la puntita del pie en la cama, ¿no? Ah, sí. ¿No? Exacto. O en la esquina. O en la esquina de cualquier mueble, pero en la cabeza. No sé si les ha pasado. Con la misma puntita. Que te levantas y casi, casi te quedas como alcancía, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta puja uno. ¿Sabes yo quién se lamento? Al natas. Al natas. ¿Al natas? Sí. ¿Pero cómo se lamento al natas? Ay, che, diablo, hijo. Oye, dice Vanessa de Sánchez. Hola, hola, mi bella lluvia. Vega. Saludos desde Ciudad Juárez. Manden saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Vanessa, una amiga hermosa que también es cantante. Bellísima, bella, hermosa. La única. La única. La Vanessa. Ciudad Juárez. Juárez es el número uno, ya lo dijo el buen Juan Gabriel. Oye, aquí aplica la de, tampoco está mal invitarla a ella al programa, ¿no? Claro. También. No tiene nada de malo que le inviten a mi amiga. No tiene nada de malo. Bienvenida. Lluvia no se va a poner celosa. Claro que no. ¿Por qué se pondría celosa? ¿Por eso? ¿Por qué se pondría celosa? Porque no tiene nada de malo, ese es el tema de hoy, Lito. No tiene nada de malo. Ah, no, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, mira, no tiene nada de malo apoyar a otros amigos, compañeros, cantantes. Porque la gente piensa que si hablas de alguien, o hay veces que sí, hay gente que es envidiosa y no quiere, que nomás quiere ser esa persona, ¿no? Y no, no tiene nada de malo que te guste apoyar compañeros y los admires. Hay veces que yo digo, oye, no manches, hay unos que dices, cantan excelente, cantas mejor que yo, y además, pues, todos tenemos diferentes gustos, texturas, color de voz, o sea, no, 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 no. A mí me gusta mucho admirar a mis amigos, a mis compañeros que se dedican a la música y compartir su música. Cuando ellos graban algo, luego, luego, a veces ando ahí compartiendo en mis redes sociales, es, eh, escucha la nueva rola de mi amigo, de mi compa, y así. Sí, pues está bien. Eso es bonito. La verdad es que eso es bonito. Eso es tener una muy buena amiga, Mica, Lluvia. Qué afortunados son en tenerte como amistad. Está padrísimo. Dice Abigail Fragoso. ¡Abi! Dice Abby. Un saludo, Abby. Dice, saludos, Leo y Maro. Se les extraña mucho, pero es un gusto verlos en las transmisiones. Dice Abby, gracias. Hay que invitar a Abby a un programa. Abby es muy, muy, este, muy entretenida, es muy lista, es elocuente, es abusada, es buena amiga. Hay que invitar a Abby, con mucho gusto, Abby. Tú dinos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un miércoles de todo y nada. Un miércoles, claro. Un miércoles para recordar ahí, este, para quien no la conozca, Abigail tuvo un programa de radio en cabina, y este, y de repente echamos mucho relaje, que los invitamos a nuestro programa, y así, entonces, podríamos hacer un programa padre recordando. Podrías hacer. Dice Pili, qué linda tu mami. Se ve increíble tu vestuario. Felicidades, Lluvia. Eso dice Pili. Muchas gracias. ¿Oíste, mamá? Dice Vanessa de Sánchez, un gran artista, una gran artista, y me siento muy orgullosa, porque es de la frontera. Mari, Mari es tu mami, ¿verdad? Sí. Ah, Mari. Mari, un saludo, manda muchos besos. Sí, 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 Mari Vega es tu mami. Guille García dice, no tiene nada de malo tenerle miedo a enamorarse, dice Guille. Pues no, la verdad es que no, aunque cuesta trabajo cuando recibes como traición, ¿no? Yo a veces así lo siento. Pero hay que volver a aventarse, Miquelito, pues sí. O sea, tiene que haber un proceso de sanación, obviamente. Es que yo creo que equivale a decir, tenerle miedo a vivir, ¿no? Claro. Algo que te voy a decir es que muchas personas dejan de fijarse en eso, y es bonito enamorarse. O sea, disfruta el momento. Sé que dolió, sé que tal vez hubo alguien que te lastimó, te traicionó, te jugó mal, lo que tú quieras. Pero ya, o sea, basta, y lo que sigue, y si hay alguien en puerta, o si quieres conocer a alguien, pues adelante. O sea, no pasa nada. O sea, nada, no tiene nada de malo. Todo es un proceso, todo va a seguir adelante. Y mira, cada quien con su vida, y adelante, ¿eh? Ni se preocupen, porque uno luego dice, ay, no, es que cómo me voy a enamorar, y no quiero volver a pasar por lo mismo. Y estar ahí sufriendo, y dándome mis golpes de pecho, y no salir, y engordar a lo bruto, ¿no? Porque luego uno se deprime. Hay que engordar con alguien. Oh, exacto. Muy bien, dicho, y bajar de peso también con alguien, mi lluvia. Sí, porque imagínate. Hacer ejercicio juntos es motivante. No, fíjate, yo ahorita hago el anuncio, necesito una pareja que quiera hacer ejercicio conmigo, porque de verdad dan ganas de estas parejas que se van al gym, que hacen ejercicio. No manches, hacen unas cosas fitness, y se ven muy bien, y muy contentos. Así es que, si hay alguien, muchas gracias. Lo está viendo Estrellita Brent, muchas gracias. Mayra Torres dice, hermosa lluvia, gracias. Lucy Francisco, te comparto en mi TikTok, y todos mis contactos. Amiga, yo tengo ocho perros, te gané. No, sí, sí me ganó. Bastante. Nos ganó a todos. A todos, nos ganó aquí. Yo no tengo perro. No tiene nada malo. No tiene nada malo. Ay, te vamos a regalar un perrito, pues. Sí. Oye, lo que sí tiene de malo. Oye, o sea, yo he tenido perros, tuve una perrita, una coca de Spanish que murió, era a toda, o sea, una perrita que yo quería mucho, y, pero ya falleció, y tuve una dálmata, y esa dálmata es tremendísima, son muy inquietos, tienen mucha energía, también falleció hace dos años, si no me equivoco, apenas, y con ella jugaba bastante en el tema de, ya sabes que son inquietos y no se cansan esos perros, pero no tengo mucho espacio. Yo aquí en la casa tendría que buscar algo para que. Pues te vamos a regalar un chihuahua. Un chihuahuita. No me gustan los chihuahuas, siento que los voy a pisar. Ay, no me digas eso. No, o sea, no es que no me gusten así de gustarme, sino a mí no me gustaría tener uno, porque son muy distraídos, ¿sabes? Entonces, si a mis perritas, las otras, de repente las pisaba porque me seguían, o sea, ya sabes que van atrás de ti, y no te fijas, y de repente das paso atrás, y ya nada más escuchas el chillido, o ya, ¿qué haces aquí, no? No, porque todos los perros andan ahí, y a mí casi me tiran, siempre. Claro. Oye, les iba a decir que lo que sí tiene de malo es tener a los perros en la azotea. Ay, sí. Eso sí está fatal, eso no lo hagan, no tengan perros para tenerlos ahí encerrados. Eso de que tenga el perro para que cuide. Y amarrados. Y amarrados. No, amarrados no. Obviamente maltratarlos, todo eso, no, eso no se vale. Hay que tratarlos dignamente, sacarlos a pasear, alimentarlos bien, sus vacunas. Todo eso es una responsabilidad muy importante, pues es un ser vivo y hay que cuidarlos mucho. Oye, mi querido, se nos está acabando el tiempo. Oye, es parte de tu familia. Sí, quería preguntarle a Lluvia si nos cantas un pedacito de tu lanzamiento, ya que no se puede escuchar. ¿Sí? No tiene nada de malo a cantar a capela. No tiene nada de malo. Ok. A ver, para toda la gente que está ahí, está ansiosa. Claro que sí. Un pedacito. Ahí les voy a cantar un pedacito de la canción y espero que ya la descansen, que acuérdense que ya está en plataformas digitales, ¿ok? Y obviamente los invito a ver el video. Y ahí les va esta canción, a ver si les gusta así a capela. Conocí a una mujer en la tradera, su mirada perdida, casi apagada. Me sentí atraída cuando ella cantaba esos versos que mi alma ya guardaba. Me atrapó su mirada, me atrapó su mirada, que hipnotizaba, reflejaba mi alma, mi sentir que me dolía. Me sentía atraída cuando ella rezaba las plegarias que yo misma susurraba. Señor, ten piedad de mí. Ella entiende mis penas y las va sanando. Con su mirada, con su melodía, me está conquistando. No sé qué es lo que haré, que lo que escucho y siento me atrapa. A esta triste figura, a la que cada vez me parezco mal. Ahí está. Bravo, mi querida Lluvia. No, yo la verdad es que yo tengo que volverte a escuchar en vivo. No he podido porque has estado trabajando mucho en la frontera. Bueno, antes de la pandemia estabas mucho en Texas, creo, en El Paso. Sí. Y en el norte del país. Creo que tuviste una fecha en la Ciudad de México, creo, ¿no? O ya no se pudo, una cosa así. Sí, se pospuso precisamente por lo de la pandemia. Y luego todavía entró este año y todavía seguíamos el tema de lo rojo o amarillo. Sí, sí, sí. Entonces, todavía no sé. Espero que para entrar en el próximo año ya se pueda realizar ya el evento, ¿verdad? Primero Dios. Y seguimos, seguimos trabajando. Hay un par de opciones para trabajar en algunas ferias allá para, más para el sur de México. Ya les iré avisando. Qué padre, sí. Nos encantará, nos encantará cubrir la nota y estar contigo. Padrísimo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, mi querido Lluvia. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, mi querido Leo. La verdad es que se nos, mira, se nos fue ya la hora. Bueno, a mí se me hizo como media hora de volada. A ti, últimamente, últimamente se te hace el tiempo muy corto. No, es que de verdad ahorita, fíjense, ahorita tengo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí puedo contarlo. No tiene nada de malo. Este, yo tengo como 48, 50 y tantas horas sin dormir. Entonces venía en el tráfico. Si te ve, si te ve, si te ve, si estás dormido. No, no, he dormido. Y venía en el tráfico, ya sabes, ¿no? Y 10 minutos y fun, métele. Entonces como que me despabilé del trabajo y vámonos. Ya, ahorita ya estamos aquí. Y ahorita ya estoy en mi número 70 y tantas horas sin dormir. No sé si se me ve, pero una disculpa, mi querida Lluvia, mi querido Amaro, querido público. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Se lo va a cobrar, se lo va a cobrar. Exactamente. Yo en esto sí digo no. Yo no puedo, yo necesito dormir. Sí, batallo mucho. Es que como soy una persona que batallo mucho para dormir toda mi vida, yo peleo cualquier minuto, segundo y hora extra que pueda dormir. Yo, yo por mí, digo ya ahorita ya no batallo mucho, gracias a Dios. Entonces yo duermo, que no hay que salir, que no hay que hacer nada, a dormir. A dormir. ¿Qué vamos a hacer? Dormir. ¿Qué estás haciendo? Acosada porque quemo a dormir. Oye, más en la pandemia, ¿no? Como que se nos desajustó todos, la onda de dormirse temprano, ¿no? Ay, qué padre eso de dormir. Sí. Sí. Oye, pero llega un momento como que te entablas. O sea, por ejemplo, ahorita sí tengo los ojos cansados, ya saben, de esos ojos así pesados. Y te entablas, o sea, como que sabes que quieres dormir, pero no vas a poder ahorita. Va a llegar un momento en que, ya. O sea, pero ya no tardo, ¿eh? La verdad es que ya no tardo. Me voy a echar una copita de vino, yo creo, y ya. Entonces, descansar ya. Tan, tan. Ese fue ya mi día. No tiene nada de malo echarse una copita para poder dormir. Antes de dormir. No, no. Te relaja bastante. Pero bueno. Ahí estoy. Yo agradezco muchísimo a Miquiómaro por dejarme entrar. Miqui, a Lluvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es siempre un gusto recibirte. Y ya esperamos estar en cabina. La verdad es que estas de Zoom y demás están padres, pero ya algo en vivo. Ya que nos veamos, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver si para el próximo, ya les daré una visitadita ya para México. Por favor, por favor, mi querida Lluvia. Sí, por favor. Un placer verte en persona. Sí, claro. Pero bueno, ahí está. Gracias a todos los sobrevivientes. Nos vamos. Excelente noche. Bendiciones a todos. Descansen. Sigan a Lluvia en sus redes sociales. Por favor, síganla en todas sus redes sociales. Lluvia Vega Music. Así la encuentren. Lluvia Vega Music. Facebook Lluvia Vega. Si me equivoco, corrígeme. ¿Qué es Lluvia? No, está perfecto. Lluvia Vega Music. Ahí está. Ahí está. En TikTok igual. Tenga bonito fin de semana. Gracias. Gracias Lluvia. Adiós. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.